La dirección de seguridad pública fue reforzada al entregarle cinco patrullas más. Miembros del ayuntamiento, acompañados por el presidente municipal y elementos de seguridad pública, fueron partícipes de la entrega de estas unidades que vendrán a mejorar la respuesta operativa de la corporación en la tarea diaria de mantener la paz y el orden en la cuna de la independencia nacional. Al respecto, el presidente Juan Rendón López nos menciona. Desde un principio hicimos varios compromisos y hablamos de la seguridad. Y para hablar de seguridad hay que tener primero la dignificación de la corporación. Ya se hizo la comunicación salarial, se hizo la capacitación al 100% de todos los elementos y claro que el equipamiento no podía faltar. En lo que va de la administración son 18 unidades ya, 12 patrullas y 6 motocicletas las que se integran en esta corporación. Además también el equipo de atención de llamadas y de emergencia que ya vieron ustedes, que viene a reforzar el cuerpo de seguridad pública. Hoy tenemos una corporación muy integrada, hoy tenemos una corporación muy comprometida con la ciudadanía y claro, con mejor equipamiento. De la misma forma, aseguró que la ciudadanía ha tenido un papel preponderante en mejorar en este tema en el municipio, pues cada día exige más seguridad, pero también participa. La participación ciudadana ha sido contundente el día de hoy, ustedes lo vieron, la representante del consejo de participación que está activa, la participación que tenemos en las jornadas de prevención, el acercamiento con las instituciones educativas, cada día demandan más elementos, cada día demandan más seguridad. La ciudadanía está activa y está pendiente de lo que está sucediendo en Dolores Sardo, que eso nos gusta. En el 2017, ¿cómo ve a Dolores Sidalgo en cuestión de seguridad? Más consolidado, siguiendo creciendo en materia de seguridad. Finalizando el evento, se dio el banderazo de salida a estas unidades que desde el día de hoy patrullan las calles de la ciudad. Para Más de Acá, Antonio Velázquez.